En el marco de la Semana Mundial del Agua, UNICEF llama a la reflexión sobre la importancia de preservar el vital líquido. Esta Semana del Agua, que como te explicaba ahora son 15 días, en realidad terminas el primero de septiembre, nos lleva a la reflexión porque no es solamente hoy o estas 15 días. El problema del agua es algo que lo tenemos a nivel global y que cada día se nos está haciendo un poco más complicado porque las posibles fuentes de agua debido al cambio climático o se secan o tenemos problemas de las calidades de la fuente. En el más reciente proyecto desarrollado en la Costa Caribe, unas 100 comunidades se beneficiaron del proyecto de agua y saneamiento tras el paso de los huracanes Eta y Iota, aportando a mejorar la calidad de vida de la niñez. Que ya era tan compleja la situación y sobre todo tantos niños que estaban sin recibir, como lo acaba de mencionar usted, el vital líquido. Entonces UNICEF desplegó a parte de su personal para desde a la Semana, cuando ya hubo acceso, ya estábamos ahí presentes. Entonces se comenzó a desarrollar pues todo el trabajo para poder restituir o reconstruir los sistemas de aguacenamiento y tiene que fueron destruidos. Porque una parte de ellos en realidad se rehabilitaron, otra parte se tuvo que hacer una construcción total y nueva. En dos o tres meses de la intervención de UNICEF, los casos de diarrea, los casos de parasitosis, se comenzaron a disminuir drásticamente hasta en un 95%. Entonces eso ha mejorado la calidad de vida de los niños, las mujeres. Ustedes saben que nuestra razón de ser son nuestras niñas y niños comunes ser. Y si nosotros les proveemos de agua en su casa o lo más cercano posible, reducimos que las niñas o los niños tengan que ir a traer el agua hasta un lugar recóndito. Y eso les ayuda a tener que ir los niños o las niñas por ir a buscar el agua. Muchos de ellos no van a clase. Ese es un gran problema que tenemos. O las mujeres también tienen que dedicarse a trasladar el agua, que a veces son hasta más de media hora por traer un balde de 20 litros. Entonces eso ha mejorado mucho. En todas esas comunidades intervenimos porque algunas de ellas o la mayoría tienen su acceso a agua en su casa y otras la tienen a menos de 100 metros. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.